vamos a entrar a internet yo tengo un link para que descarguen todo pero van a este yo estoy descargando le faltan diez minutos ya un link de todas maneras les voy a dar el link pero primero les explico acá si quieres descargarlo tú mismo ya entonces tú colocas descargar NetBeans NetBeans descargar NetBeans así ahí está Apache NetBeans o este aquí NetBeans y ahí es donde tú tienes que entrar y vamos a descargar acá este es el 15 este es el 15 el que tenía 12 por eso les decía entonces este NetBeans lo descargamos download download es de acá hacemos clic y sale esta ventanita mira y en esta ventanita vamos a buscar el de Windows este ejecutable de Windows dice Apache NetBeans este es gratuito también ojo hacemos clic ahí y en este link de arriba y en este link de arriba el de acá hacemos clic y lo guardas yo voy a guardarlo aquí en en una carpeta voy a guardarlo voy a colocarle ahí NetBeans NetBeans yo me he hecho una pregunta si si por caso mi la Tó tiene el programa Java ¿ya lo tienes? lo tiene si lo tienes si ya lo tiene normal puedes trabajar ahí ¿ya? pero acá les estoy explicando para que ustedes lo puedan descargar descargar y lo puedan instalar ¿ya? pero si ya lo tiene normal no hay ningún problema luego de de descargar el NetBeans ¿ya? una vez que descargue también tenemos que buscar el JDK JDK NextBeans acá ¿ya? JDK NextBeans también tenemos que descargar ¿cómo estás Paul? buenas noches y aquí vamos a tener que buscar el JDK no te preocupes JDK NextBeans Download y aquí vamos a tener que entrar aquí a este link claro al descargar este lógicamente que va a consumir megas si es que tenemos una conexión con datos ¿no? pero si tenemos una conexión internet normal no hay problema ah el programa abierto no consume megas pero si para descargarlo ¿no? por ejemplo demora un poquito que descargue también tenemos que descargar un este un utilitario del mismo que se llama JDK que es el de acá mira el de acá a ver aquí con a ver voy a buscarlo no acá no está no aparece vamos a buscarlo por acá a ver NextBeans ID a ver JDK Java vamos a buscarlo JDK Java ¿no? JDK Java acá está JDK acá está este y acá lo descargamos les voy a enviar el link JDK Java este es el link ¿no? les mando por aquí a su grupo de whatsapp le mando y también por acá ¿ya? aquí está y ahí les estoy mandando y por acá también les voy a enviar listo ese es el para descargar el JDK y el de acá es para descargar en X ¿no? bien y ahí hay que esperar que descargue para instalar para instalar ya les envié al grupo de whatsapp ya les envié acá también les voy a enviar el otro link ¿no? ahí está ese es para descargar el NetBean y el de arriba es el JDK bueno acá en el JDK vas a descargar este mira el que dice Windows acá Windows 64 este tienes que descargarlo ¿ya? en el JDK tienes que buscar aquí y acá haces clic download acá creo que me va a pedir este vamos a ver ahora no me pida este registrarme sí creo a veces pide a veces no pide una cuenta de Oracle una cuenta de Oracle ahí te pide voy a tener que buscarles otra opción para poder descargarlo porque si lo descargamos de acá te pide una cuenta y tienes que colocar tu correo y todo eso ¿ya? voy a buscarlo a ver nuevamente yo lo tengo como les digo JDK ya vamos a buscar por acá JDK a ver yo tengo los links ahorita que descargue también tengo el link para descargar el JDK sino que lo estoy descargando de mi nube también ya faltan 20 segundos ahí está acá sí me está me lo deja descargar voy a copiártelo este link este es para el JDK te lo paso por el chat ahí y vas a hacer clic aquí donde dice install ¿ya? aquí y ya te dice que lo guardes y lo guardas ahí está el JDK va a descargar rápido a veces te pide a veces te pide que te registres pero si lo cancelan lo vuelves a intentar bien bien esperemos entonces que descargue ya entonces igual te voy a mandar un link de mi nube de acá está ya yo lo tengo acá todo ya voy a compartirlo te voy a enviar un link para que también por medio del link ya están los dos programas para que lo descargues también ya está un poco lento el internet ya ahí les voy a enviar un link también a su grupo de whatsapp de mi ahí está también la para que lo descarguen de mi nube de mi nube entonces miren les estoy dando todas las opciones todas las opciones para que ustedes puedan descargar ya ya y puedan instalar este programa ahí voy a esperar un segundito y y y y y y y y y Gracias. Gracias. Bueno, ya descargué, ya descargué también, yo ya voy a explicarte cómo se instala, ¿verdad? A ver, el último, el último, el último que te he enviado, ese es el que está de la nube, ese descargué, ya, ahí está todo, van a encontrar, van a descargar una carpeta que se llame Java, así como ven acá en mi pantalla, voy a volver a, van a encontrar una carpeta Java, sí, ¿verdad? ¿Ya? Y una vez que lo descargan, del link, el último que les he enviado, que es de mi nube, una vez que lo descargan, lo van a comprimir o descomprimir aquí, y ahí lo descomprimen, de esa manera, y derecho, descomprimir, ¿no? O sea, pues, repite esa parte, ¿no? Ya, el último link que les he enviado, el último, les voy a volver a enviar al WhatsApp, ¿ya? Ahí está, ahí está el último en el WhatsApp, ahí está, ¿ya? Dice Java.rar, te va a descargar este archivo en RAR, tú vas a hacer clic derecho, y vas a hacer clic donde dice extraer aquí o en Java, ¿ya? Al hacer clic ahí, sale esta ventanita, y lo descomprimes así, esperas unos segundos. Y luego... Profesor, una consulta, este, ya no son dos programas, solamente el uno, el último que has enviado, vamos a descargarlo. Sí, el último es mejor, ¿ya? Porque los otros que les he enviado es para descargarlo directamente de las páginas del propio Java, ¿ya? Pero el último que les he enviado, ahí está ya todo, porque es de mi nube, ahí yo lo tengo los dos programas en una carpeta comprimida, ¿ya? Entonces, ahí van a descargar este archivo Java, y ahí van a descomprimirlo, y van a encontrar esta carpeta, mira, Java, y van a encontrar, ahí está, mira. Inclusive, van a encontrar el... el, este, los links para poderlos descargar de internet, si desean, pero ya los van a tener aquí, ya está. ¿Ya? Bueno, voy a, este... Un momentito, voy a, este, desinstalar mi... mi NextBeam antiguo. Voy a desinstalarlo, ¿ah? Ahí está. Está grabando, no, profesor, el video. Está grabando, no, profesor, el video. Está grabando, no, profesor, el video. No me permite desinstalarlo. A ver, voy a ver, de repente está aquí. Está abierto. ¿No? O, 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 a ver, un ratito. Vamos a ver, creo que demora un poco. No, 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 no nada a ver a ver no me permite desinstalarlo no me permite ya no está a ver netbeams apache netbeams ahí está todavía bien vayan descargando jóvenes ya ahorita voy a desinstalar este yo tendría lo tenía instalado todo desde hace tiempo pero este ahí están todos esta es una versión un poco antigua ¿ya? porque ahora está la versión 15 que es mucho mejor entonces voy a no, no ahorita les voy a explicar cómo lo desinstalan lo instalan ya un momentito quiero desinstalarlo si no voy a instalarlo encima de repente aquí a ver un momentito que no 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 voy a este instalarlo encima doma ya porque no me permite desinstalarlo no sé por qué un saludo ya voy a instalarlo vamos a entonces miren una vez que lo descargas este java la carpeta java lo vas a abrir y vas a instalar apache nextbin de acá primero no, eso no te va a dejar instalarlo, primero el j de acá le haces doble clic y le dices y ahí vas a esperar next next es rápido la instalación listo close y luego ya apache next doble clic si le dices y ahí lo va a instalar ya está me dice aquí bienvenido next aceptas el contrato next next install y ahí hay que esperar que instalar que instale finish y listo ahora voy a ver si lo ha lo ha chancado acá está ¿no? nextbin 12.4 es ahora y acá tengo el 15 tengo los dos a ver voy a abrir el 15 yes le digo y ahí va a abrir y listo jóvenes ya estamos listos para empezar a trabajar ¿eh? esta es la última versión del next descarguenlo y lo instalan de esta manera ¿verdad? como yo he tenido me va a jalar aquí unas carpetas a ustedes no pero igual acá les explico cómo vamos a empezar ya está yo ya he tenido ya el nextbin pero versión un poquito más antigua pero aquí este una versión más moderna tantas carpetas a ver un ratito voy a cerrarlo y voy a abrir el otro a ver si abre normal esta es la versión antigua y abre normal ahí está bueno vamos voy a vamos a trabajar con la última porque la que tenemos ahí en la 15 y primero vamos a trabajar con consola para empezar un nuevo proyecto ¿verdad? a ver ahora sí mucha atención una vez que tu programa ya está abierto si nosotros queremos empezar un proyecto vamos a ir aquí a nuevo file está en inglés el programa o acá nuevo proyecto file nuevo proyecto acá le vas a colocar java aplicación ya java aplicación next acá vamos a empezar con a ver vamos a empezar con clase y le vamos a colocar la fecha de hoy ya cero siete no nos deja poner guión ojo cero siete ni punto ni espacio clase o vamos a poner así java cero uno ¿verdad? así va el proyecto por clase ¿verdad? finish y en una te 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 abre la el área o la plataforma para que ustedes puedan ya empezar a programar y en uno ya te coloca una instrucción sí sí no se preocupen ya les voy a enviar los videos voy a subir un poco al ruedita del mouse para subir el zoom ¿verdad? ahí está para que vean y miren la instrucción la instrucción system off print sale automáticamente en esta versión ahora ¿verdad? sale automáticamente y es la la herramienta así como el en python el print el print ¿no? te acuerdas que en python para hacer a ver vamos un poquito comparando el python también para que ustedes vean ¿no? en python voy a abrir acá un poquito en python creamos un nuevo archivo y con si queríamos hacer un mensaje era el print y acá en el mensaje colocamos hola mundo ¿no? ya está y lo ejecutamos en run y así salía en la consola vamos a guardarlo salía en la consola hola mundo ¿no? ahí está este es en py print en java se llama system.off punto print ya system.off punto print eso es para es el para mostrar o imprimir en consola ¿ya? vamos a colocar entonces ahí bienvenido mundo ya está ese va a ser nuestro primer programa la bienvenida ¿no? a ver repito en python para poder imprimir un mensaje utilizamos la descripción print pero en java es el system.off print ¿ya? y se coloca punto y coma al final es por eso que este es un poquito más difícil no es tan fácil como el el python a ver aquí sys mira tú escribes sys presionas control espacio o barra espaciadora y ya te va a dar completo el comando acá para que no escribas y ya está en todo caso lo tienes que escribir ¿ya? ya tendrías que escribirlo así ojo acá tenemos que respetar si es mayúscula minúscula si es que no lo respetas no te sale más que mira vamos a trabajar yo lo voy a colocar todo en minúscula system.off .println ahora mis paréntesis mis comillas mi nombre es persis izquierdo quiero imprimir en consola y me sale un error mira en python todo era en minúscula todo era en minúscula para evitar por eso que hemos llevado primero python para que entiendan la lógica ¿no? cómo son los lenguajes de programación cómo se programa ahora acá en Java mira me sale error me lo marca como un error nuestro primer programita este es esta parte esta área que tú estás trabajando es como si tuvieras aquí en esta área de python ¿no? que su IDE su IDE de python es así es sencillo en cambio su IDE de python es más avanzado entonces mira sale error ¿y por qué sale error? tú dirás pero si lo he escrito igual profesor sale error porque acá se ha expuesto en minúscula y es en mayúscula ¿ya? por eso sale error también nos te olvidates el punto y coma al final miren lo complejo que es debes colocar punto y coma y ahí ya acepta el código entonces para que lo hagas más rápido tú escribes sis control espacio y insertas el acá está y lo único que tendrías que hacer es borrar el contenido y escribir mi nombre es perza izquierdo vamos a llevar Java vamos a aprender a aprender Java miren entonces este es el son tres líneas de código para este mostrar un mensaje por ejemplo si a mí me dicen a ver hazlo en Python lo mismo en Python ¿cómo sería? en Python tendrías que hacer tu archivo nuevo y haríamos así y lo más print hola mundo print mi nombre es perza izquierdo print acá me faltó cerrar por eso que el Python es fácil fácil acá print que hemos puesto más a ver vamos a leer vamos a aprender Java vamos a aprender Java y listo jóvenes si yo lo ejecuto y me sale este mensaje hola mundo mi nombre es perza izquierdo vamos a aprender Java este código o este este programa que acabo de hacer en Python en Java se hace así estos códigos que tú ves aquí eso ya el mismo Java los inserta o sea no te preocupes por esto tú trabajas adentro después del public static ahí trabaja bien ahora lo voy a ejecutar ¿cómo se ejecuta el programa? acá acá es Room Project Room Project inserta ejecuta se abre la consola aquí abajo como es por primera vez tal vez demore un rato porque está cargando así es el Java en su consola NetBank está cargando como recién primera vez lo hemos instalado se actualiza todo todo ya comienza a cargar las librerías y todo eso y ahí está mira ahora sí estos son las tres los tres mensajes que he programado para que salga en consola esto es de acá bienvenido mundo mi nombre es Percy Izquierdo vamos a aprender Java ¿no? vamos a aprender Java esta es la más actual la versión 15 es la última ¿ya? hace un momento abrí uno era la versión 13.5 regresamos en breve ¿ya? vamos regresando en breve para hacer otro proyectito para hacer otro proyecto hoy día vamos a hacer fácil la instalación traten de instalar ya les mandé el link para que lo descarguen instalan primero el JDK luego ya el Java y lo abren y crean su proyecto regresamos en breve profesor enví el video para ver para descargar ahí les mandaba el link ¡Gracias! ¡Gracias!